...en esta semana vamos a poder ver una exposición... ...que trata sobre la biodiversidad... ...y que está pues organizada pues... ...ecologista de Nación y Marchena pues... ...concretamente con el Taller Verde... ...miembro de esta asociación marchenera... ...Manuel Ramón Ternero, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues una exposición que trata sobre la biodiversidad... ...por qué llega a Marchena, cómo se organiza, a través de quién... Mira, la exposición la organiza Ecologista Nacional... ...a nivel nacional, es ya un poco vieja... ...porque se hizo el año pasado, el año pasado, el año 2020... ...fue declarado por la ONU como Año Internacional de la Biodiversidad... ...entonces Ecologista Nacional organizó esta exposición... ...que vamos ahora a mostrar... ...y ha estado itinerante por distintas localidades... ...desde el año 2021, está en Andalucía... ...y en concreto esta semana... ...que, bueno, se va a exponer los dos centros de secundaria de la localidad... ...va a estar tres días, de lunes a miércoles... ...aquí en el Instituto Isidro Arsenequis... ...y el jueves y el viernes, pues va a pasar al IES López Arena... ...la curiosidad, bueno, de hecho se ha hecho también el Taller Verde... ...como parte de Ecologista Nacional en Andalucía... ...ha solicitado que la exposición esté aquí en nuestra localidad... ...en esta semana, porque el jueves, día 22 de abril... ...hay un, también he hecho una conmemoración significativa... ...se conmemora el año, bueno, el día de la Madre Tierra... ...el día de la Madre Tierra, es el próximo jueves 22 de abril... ...y se ha querido coincidir ese día con la exposición de este montaje... ...que vamos a mostrar. El Taller Verde también el año pasado hizo junto a Televisión Marchena... ...un documental, ¿no?, que trataba sobre la biodiversidad... ...que es algo, pues, importante de conservar... ...para mantener el ecosistema, ¿no?, tal como lo conocemos. Yo lo quería transmitir, mira, este documental... ...bueno, la exposición va a ser utilizada como recurso didáctico... ...por distintos departamentos de los centros educativos de Marchena... ...se le ha sugerido que como complemento a la exposición... ...utilicen como material complementario el vídeo que hizo Tele Marchena... ...y los comentarios por parte de los compañeros, de los profesores... ...que han visto el vídeo, ha sido, bueno, se han quedado pasmados... ...han dicho que esto ni un documental de la segunda lo mejora... ...por tanto, felicito a Tele Marchena por ese documental tan bonito... ...y si algún marcheno que nos esté escuchando no lo ha visto... ...que tenga la ocasión de verlo, ¿eh? ...fue un trabajo hecho en colaboración del Taller Verde con Tele Marchena... ...sobre la biodiversidad local, su importancia y demás, ¿no? Esta exposición, como bien dice, esta semana va a estar los dos institutos... ...en el Instituto Arzenegui y en López de Arena... ...y el viernes estará expuesto en la calle San Pedro, si no me equivoco. Lo desconocía, va a estar expuesto al público Marchena a partir del viernes... ...por eso no lo sabía, con lo cual era una noticia para aquellas personas... ...que no están relacionadas con los centros educativos de secundaria de Marchena... ...tienen la posibilidad de poderla ver y, bueno, informarse de cómo la biodiversidad... ...depende de la vida en el planeta y depende de nuestra vida, ¿no? Pues sí, el viernes estará a lo largo del día, estará expuesto estos paneles en la calle San Pedro del Marchena... ...para todos los marcheneros o personas que nos visiten que quieran conocerlos. Si te parece, hacemos un recorrido por cada uno de ellos, ¿nos va explicando en qué consiste cada panel? Mira, son diez paneles, son diez paneles. El primero es la presentación de la exposición. La exposición se llama Sin Biodiversidad No Hay Vida y, bueno, justifica, pues, el montaje de este trabajo, ¿no? Son diez paneles. El panel número uno, dos, trata sobre qué es la biodiversidad, tanto a nivel genético dentro de cada especie... ...como a nivel de especies en un ecosistema, como la cantidad de ecosistemas que existe en el planeta, ¿vale? ¿Qué es la biodiversidad? Bueno, el tercer panel trata cómo se va perdiendo la biodiversidad. La vida de la Tierra es muy, muy antigua, tiene cuatro mil millones de años... ...y en esos cuatro mil millones de años han existido muchísimos momentos con pérdidas de biodiversidad. Cada vez que ha habido un cambio ambiental brusco en el planeta, la vida ha desaparecido. Y se han producido al menos cinco extinciones. Esta, la que está provocando el hombre, hoy es calificada como la sexta gran extinción... ...pero a diferencia, además, la intensidad y la rapidez con la cual se está perdiendo la biodiversidad es, bueno, bestial, bestial, ¿no? Deciros que, por ejemplo, ahora mismo la ciencia tiene identificada... ...se calcula que unos ocho mil millones de especies, perdón, ocho millones de especies... ...y, bueno, y se extingue, pues a un ritmo bastante, bastante alto... ...aproximadamente cada hora se extinguen tres especies. Eso comparado con ocho millones, diríamos, bueno, esto no pasa nada. Pero imaginaros, que ha sido una comparación muy, muy, muy ilustrativa. Vamos en un avión con un montón de remaches, miles, miles de remaches y se cae un remache. Decimos, bueno, un remache, miles. Pero si van cayéndose los remaches, llega un momento y diríamos, uff, me quiero bajar del avión. Por tanto, la vida en el planeta depende de esa biodiversidad... ...y si la biodiversidad va desapareciendo, la vida se hace cada vez más inestable, ¿vale? Entonces, el cuarto panel trata sobre cuál es la causa de la pérdida de biodiversidad... ...todas actividades humanas que están provocando la biodiversidad... ...pero globalmente se puede recibir en una. Y es nuestro sistema económico, que es un sistema económico insostenible en el tiempo. Olvida de que el sistema económico forma parte de los sistemas naturales... ...y que la economía, el principio y el final de la economía humana está en la naturaleza, está en el sistema tierra. Utilizamos las materias primas que vienen de los recursos naturales y los recursos naturales son limitados. La economía no puede crecer de una manera ilimitada porque depende de un planeta que es limitado. Y la producción de residuos que van a los sistemas naturales, la tierra tiene una capacidad para absorber esos residuos... ...tanto sólidos, líquidos como gaseosos, pero hay un límite. Por tanto, el sistema económico humano actual, un modelo insostenible, el modelo capitalista, es incompatible... ...con la permanencia de la biodiversidad en el planeta, de la cual depende la vida y también depende la economía. ¿Está tiempo de revertir esta situación, Manuel Ramón? El último panel trata sobre ese hecho. ¿Qué estrategias hay, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, para conseguir que esa pérdida de biodiversidad se frene? Los cinco siguientes paneles son muy interesantes y es qué nos aporta la biodiversidad a la humanidad, a la planeta y a la humanidad. Por ejemplo, la fotosíntesis, si no hay fotosíntesis y no hay oxígeno, no hay liberación de CO2, la fotosíntesis regenera los ecosistemas de pura el agua. Aquí tenemos, por ejemplo, otra aportación importante de la biodiversidad a la vida, que es la polinización. ¿Comemos gracias a los insectos polinizadores? Hoy, como consecuencia de los productos fitosanitarios de la insecticida, las abejas, los insectos polinizadores están desapareciendo y si no hay abejas, como sabéis, no comemos. Otro, este muy interesante, nuestra medicina depende de la biodiversidad. Si hay que tomar una aspirina, la aspirina viene de la corteza del sauce, es ácido salicílico. Y una curiosidad con respecto a la importancia de la biodiversidad en las farmacias. Hace 30 años se descubre una planta marchenera, no es de marchena, es una planta de los ecosistemas mediterráneos. La hay, por ejemplo, en marchena, en el río Corbones. Es la vinca per vinca. Y se descubre, mediante investigaciones, que la vinca tiene un alcaloide, se llama vinplantina, que impide la división celular. Por tanto, se está utilizando para luchar contra el cáncer. Es decir, el cáncer, como sabéis, es un crecimiento incontrolado de las células. La vinca, una planta marchenera, se está utilizando para frenar el crecimiento de tumores. Prueba de cómo la biodiversidad... Es algo que se ha descubierto recientemente. Si la vinca se extingue, perdemos la información que nos da esa planta. Y como ese ejemplo, habría miles, miles. Otra importancia, la economía. Cómo la economía humana, los recursos, provienen de la biodiversidad. Tanto en agricultura, en producción de madera, en comercio, por ejemplo, de plantas medicinales, etc. Y luego, este noveno, que tenemos aquí detrás, ya vamos terminando. A mí, personalmente, me he visto mucho. Y es que la biodiversidad es placer. Por dos motivos. Sabéis que muchísimos lugares en el planeta, muchísimos países viven de la biodiversidad, porque es una fuente, es un recurso turístico explotable. Y luego, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista psicosocial, los humanos procedemos de ecosistemas naturales. Y cada vez que volvemos a la naturaleza, en la cual la biodiversidad es importante, nos sentimos muy bien, psicológicamente muy bien. Pues eso es otro aporte importante que nos aporta la biodiversidad. Se llama la biofilia, es decir, el amor de los humanos por la vida, por la naturaleza. Y por último, el último panel, que es lo que te he comentado, qué estrategias existen para intentar parar la pérdida de la biodiversidad. Tanto a nivel global, hay una estrategia, se llama la estrategia de Aichi, que eran 20 metas para conseguir frenar esa pérdida de biodiversidad. Y luego, a nivel particular, nosotros como ciudadanos, como consumidor, de forma, como un granito de arena dentro de una playa, muchos, miles de granitos de arena podemos hacer muchísimo. Una serie de estrategias, pues intentar consumir siempre productos locales, no comprar productos que vengan en avión de países lejanos, favorecemos la contaminación, no utilizar plástico, intentar reducir el consumo de carne, porque la producción de carne origina una gran pérdida de biodiversidad en el planeta, uso de transporte público, reciclado, no entrar en una dinámica consumista. O sea, cada vez que consumimos el planeta, se va consumiendo y la biodiversidad va reduciendo. Bueno, pues eso es, en breves palabras, el contenido de la exposición, que iba a estar inicialmente solamente en los centros educativos, pero tu noticia que me acabas de dar, que es la desconocida, me parece muy buena, muy buena iniciativa, va a estar en las calles de Marchena, en la calle San Pedro, y todos los marcheneros pueden informarse sobre el año. Será el próximo viernes, el importante es crear conciencia, que es el objetivo fundamental de estos paneles y de toda esta información. ¿Son receptivos los alumnos de los centros cuando se les explica la situación actual del planeta y qué es lo que se puede hacer para mejorarla? Yo creo que sí, vamos, de hecho, el papel de nuestros compañeros profesores es muy importante. Ya sabéis que, bueno, ya os he comentado que en todos los centros educativos los alumnos van a bajar aquí abajo y van a recibir una pequeña explicación sobre la importancia de este tema. Si entre todos conseguimos revertir esta situación que vive nuestro planeta. Pues, bueno, Ramón, muchas gracias. Gracias a Tele Marchena por difundir este tipo de información. Gracias. Gracias.